es en las crisis cuando la gente se da cuenta que no tiene en qué caerse muerta esta frase es muy dura de decir pero es la triste realidad para miles y para millones de personas es precisamente cuando llega la crisis como la crisis y la crisis que estamos viviendo ahora mismo cuando millones de personas están en cuarentena millones de personas han sido despedidas millones de personas no saben si sus empleos ahora mismo siguen existiendo millones de personas no saben si las empresas para las que trabajaban siguen existiendo si han quebrado millones de personas en este momento tienen incertidumbre y es ahora cuando están en sus casas y que observan como no tienen saldo en sus cuentas bancarias o que observan como lo único que tienen son gastos pero no ingresos es precisamente en estos momentos cuando se dan cuenta que no tienen en qué caerse muertas no tienen ahorros no tienen inversiones no tienen negocios y no tienen activos y entonces observen lo siguiente aquellas personas que en este momento tienen ese tipo de incertidumbres financieras y que están en sus casas ahora que podrían estar disfrutando de sus familias de sus hijos de sus parejas en este momento no tienen cabeza para disfrutar de las cosas más importantes de su vida y no las pueden disfrutar ahora que tienen tiempo porque su mayor preocupación es el dinero su mayor preocupación es que las facturas se acumulan su mayor preocupación es que sienten que ahora no tienen empleo su mayor preocupación es que no saben cómo van a sostener a sus familias las próximas semanas o los próximos meses y aquí yo he lanzado una pregunta a través de las redes sociales a nuestros seguidores y a personas de todo tipo la pregunta iba en el siguiente sentido en este momento tienes dinero para sobrevivir cuánto tiempo tu colchón financiero cuánto tiempo te permitirá aguantar una hora un día una semana un mes un año cuánto tiempo y resulta que la mayoría de las personas me dicen que no pueden aguantar ni una sola semana sin generar ingresos ni una sola semana sin generar ingresos esto es gravísimo es por ese motivo que yo siempre hago hincapié en la educación financiera y también muchas personas cuando yo hago hincapié en la educación financiera educación financiera edúcate entrénate comprende cómo funciona el dinero aprende inversiones aprende de negocios aprende cómo monetizar tu talento desarrolla tu inteligencia financiera cuando yo hablo de estos temas tan abiertamente muchas personas me dicen pero el dinero no es lo más importante es tú sí que eres materialista siempre pensando en el dinero porque mejor no piensas en compartir el dinero porque si tienes tanto dinero porque no lo regalas y resulta que es precisamente cuando llega la crisis cuando muchas mucha gente entiende la verdadera importancia de la educación financiera piensen le piense y retomo el tema anterior las personas que disfrutan de ciertos grados de libertad financiera que tienen distintas fuentes de ingreso que no dependen únicamente de su empleo las personas que tienen activos las personas han aprendido a monetizar su talento las personas que en este momento tienen una solvencia económica esas personas también están en sus casas y esas personas tienen a sus hijos en sus casas porque los colegios también tampoco estaban funcionando esas personas tienen a sus parejas en sus casas y como tienen resuelto el tema económico entonces ellos pueden disfrutar de sus hijos pueden pasar más tiempo con sus hijos pueden hablar de manera tranquila con sus hijos pueden jugar de manera serena con sus hijos se pueden divertir con sus hijos pueden pasar y disfrutar más tiempo con su pareja cuando resolvemos el tema económico es allí cuando nos podemos dedicar y disfrutar de las cosas más importantes de nuestra vida porque el dinero no es lo que más importa pero el dinero afecta todo aquello que sí importa y miren lo siguiente sólo en los eeuu durante las últimas cinco o seis semanas se han perdido cerca de 26 millones de empleos ni siquiera en la gran depresión del año de 1929 se perdieron tantos empleos en tan poco tiempo y esta no es una situación en la cual eres despedido de un empleo o te hacen un ERTE o te hacen un despido temporal o etcétera y cuando todo esto se solucione tú regresarás a tu empresa el problema es que el desfile de despidos es provocado en su mayor parte por el gran desfile de bancarrotas y de quiebras financieras y el desfile de bancarrotas y de quiebras financieras ocurre precisamente porque las economías están cerradas y están en cuarentena nadie está vendiendo nadie está facturando la mayoría de las personas no están trabajando no se está produciendo nada esto es lo que a lo que nos estamos enfrentando y ese es en este preciso momento de incertidumbre financiera cuando entendemos lo verdaderamente importante de la educación financiera que no es un tipo de educación que nos convierte en personas materialistas sino que es un tipo de educación que nos permite iniciar ese camino de resolver el problema económico y una vez resuelto el problema económico nos podemos dedicar a lo verdaderamente importante nuestra familia nuestros hijos nuestra pareja nuestros padres tenemos cómo solucionar problemas el dinero es una extensión de nosotros el dinero soluciona problemas que nosotros solitos no podemos solucionar el dinero nos permite ayudar a otros el dinero nos permite expandir nos nos permite vivir con tranquilidad entonces todo esto a que nos lleva tenemos que primero tenemos que hacer conciencia de todo eso tenemos que hacer conciencia acerca de la verdadera importancia de la educación financiera y aquí yo recuerdo hace poco en facebook alguien publicaba algo como lo siguiente porque hay un hay una frase que decía ahora que tienes tiempo puedes leer puedes montar un negocio puedes emprender puedes educarte puedes entrenarte puedes hacer tantas cosas que antes no hacías porque decías no tener tiempo y entonces alguien decía cada cual verá cómo pasa su cuarentena así si lo que hace leer libros o montar negocios o ver netflix o ver el fútbol o lo que sea eso es de cada cual pero si nosotros somos conscientes de todo lo que está ocurriendo y si nosotros ahora tenemos tiempo y no aprovechamos para entrenarnos no aprovechamos para educarnos no aprovechamos para tener para tener un conocimiento profundo acerca del mundo que nos rodea no aprovechamos para desarrollar nuestras habilidades para desarrollar nuestros talentos no aprovechamos para tener una mejor comprensión acerca de cómo monetizar nuestros conocimientos acerca de cómo monetizar nuestra experiencia si no aprovechamos para leer los libros que antes no leíamos para tomar los seminarios que antes no tomamos para realizar los entrenamientos que antes no realizábamos con la excusa de no tener tiempo si no hacemos ese tipo de cosas ahora que probablemente tenemos más tiempo por el tema de la cuarentena y todo esto entonces lo que nos faltaba no era tiempo lo que nos falta es disciplina lo que nos falta es coraje lo que nos falta es ser responsables lo que nos falta es tener este sentido que nos invita a tomar el control de nuestras vidas de no ser presa de las circunstancias de no convertirnos en víctimas de los problemas de no convertirnos en víctimas de lo que ocurre allá afuera, nosotros no podemos controlar lo que ocurre allá afuera, pero sí que es cierto que con la educación financiera comenzamos esta transición de ser simplemente alguien que se quede esperando a que le llegue este cheque quincenal o este cheque mensual denominado salario y vamos haciendo esta transformación o esta transición hacia aquel tipo de ser humano que se convierte en alguien que es capaz de comenzar a construir activos, que es capaz de comenzar a construir negocios, que es capaz de comenzar a tomar el control de su vida, que es capaz de comenzar a tomar decisiones y de asumir riesgos. Estamos en un momento clave señores y tenemos que hacer la transición como seres humanos. El mundo se ha transformado para siempre y piensen en lo siguiente, muchas empresas ahora saben que la mayor parte de las funciones se pueden realizar teletrabajando y eso implica que ese teletrabajo se puede hacer desde España, desde la India, desde Colombia, desde Chile o desde Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas ahora se han pillado que ese empleo que aquí les puede costar dos mil dólares, en otro lugar del mundo les puede costar quinientos dólares, doscientos dólares o trescientos dólares. Es decir, las empresas se han dado cuenta que muchos cargos costosos son absolutamente reemplazables porque no los necesitan tener en sus oficinas y ya han encontrado medios para que esto funcione de manera remota. Muchos empleos ya no nos están esperando, muchas empresas de hecho ya dejaron de existir y esto nos tiene que obligar, tenemos que ser conscientes de ello, nos tiene que obligar a hacer una transición, la primera de ellas mental, la segunda de ellas generar esta conciencia y la tercera de ellas tiene que ser algo muy práctico, aprender algo que nos permita beneficiarnos de esta nueva realidad y que no nos permita, que no nos convierta esta nueva realidad en simplemente víctimas víctimas que nos quejamos y nos damos golpes de pecho acerca de lo malo que nos está ocurriendo. Voy a hacer una serie de videos tratando estos temas y ofreciendo algunas sugerencias concretas. El próximo video tiene que ver con aquellos empleos que con esta crisis y que con esta nueva realidad estarán en alza. Y te aseguro que cuando hagamos estas sugerencias y comprendamos cuáles son los nuevos empleos de este nuevo mundo que vamos a tener que vivir, comprenderás que también hay oportunidades de negocios, no solamente oportunidades para nuevos empleos. Si este video te pareció valioso, suscríbete a nuestro canal. Si te ha parecido valioso el contenido, compártelo en tus redes sociales y por supuesto que te agradecemos que nos apoyes y que nos ayudes a relanzar Experium Markets. Tenemos mucho contenido de valor para aportar, pero solamente lo sabremos a través de tus comentarios, a través de un pulgar arriba y a través de toda la interacción que genere nuestra comunidad. Ayúdanos a lanzar Experium Markets. Nos vemos en el próximo video que será interesantísimo. Hasta pronto.